El juez observa partida en la quinta del programa, la largada mala para Fitzgerald, viene Cooler a dominar la carrera ya con dos cuerpos en la punta, está atacando el del Cigar para el segundo lugar, el caballo Money of Kings, viene ya Fitzgerald recuperándose, pasó al tercero, en el cuarto lugar quedó Joseador y anda último el caballo Sao Paulo, está dominando el tres Cooler, la carrera tiene ahora tres cuerpos sobre Money of Kings, que corre en el segundo lugar, ahora avanza Fitzgerald para el tercero, Joseador sigue cuarto, del primero al cuarto hay unos doce cuerpos y muy lejos fuera de carrera anda el número cuatro, el caballo Sao Paulo, cuando dejaron 22, dos quintos, los primeros 400 metros vienen a la última curva por centro de cancha, Cooler, el número tres, el del Reinaldo Llanes, está dominando la carrera, se escapó y no puede perder, viene galopando, ataca para el segundo lugar el caballo Money of Kings, mientras tanto, Joseador para el tercero, Fitzgerald para el cuarto y Sao Paulo, fuera de carrera, galopando, trae doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete cuerpos, para el caballo Cooler que ganó galopando en la raya, por dentro, Joseador segundo, tercero Money of Kings, el cuarto para Fitzgerald y cerró el número cuatro, Sao Paulo, por ahí estuvo